El cantante Cristian Chávez reiteró que no hay ningún plan de un posible reencuentro de RBD. Creo que cada uno está enfocado en otras cosas, pero bueno, uno nunca sabe, pero no hay ningún plan por lo pronto. Asimismo, reveló que no tiene interés ni se le antoja ser papá. Eso ya está más cansado que el tema del dólar. No tengo interés en ser papá. Yo soy un tío consentidor, pero no se me antoja ser papá. En entrevista con Grupo Fórmula, respecto a que últimamente luce un cuerpo estético. Cristian reveló que está haciendo mucho ejercicio y cuidando su alimentación. Estoy entrando al ejercicio, ahora estoy super fitness. Cuidar las harinas, el pan y los refrescos.